Y... ¡Ey! Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romador Rosa, bienvenidos a nuestro canal Bienvenidos al canal donde os voy a explicar algunos juegos que para mi son los mejores de cada plataforma, ¿vale? Ojo, siempre y cuando digo que es mi opinión personal, siempre hago, pues alguno dirá Uy, pero Romeo, pues este juego es una mierda, pues bueno compañero Bien por ti Hay plataformas que no he incluido, como por ejemplo Nintendo 3DS porque no tengo capturadora No quiero copiarle las imágenes y los vídeos a otra persona, por lo tanto pues no quiero utilizar pues eso Nintendo 3DS porque no tengo capturadora para dicha consola Y sí que a lo mejor alguno de los juegos son para más plataformas, ¿vale? Por ejemplo, como sabéis, pues últimamente los juegos exclusivos de Xbox One son a la vez Play Everywhere Que es decir que lo podemos jugar en PC y en Xbox One, pero no deja de ser exclusivo de Xbox One, ¿vale? Eh, dicho todo esto, espero que no meta mucho el gambazo y que coincidamos Y que sobre todo, si apoyáis muchísimo el vídeo, haré una segunda parte con juegos genéricos, ¿vale? Es decir, juegos que estén para más plataformas, o sea, no solo juegos de Xbox, juegos de Play y tal Sino que haré juegos para todas las consolas, ¿vale? O PC Así que, sin más dilación, empezamos por el principio porque empezar por el final, malo Empezamos con una saga que a mí me parece verdaderamente buenísima de Xbox Eh, que no deja de ser, eh, Gears of War, ¿vale? Para mí es un juego que verdaderamente merece la pena Porque siempre para, personalmente, vuelvo a decir Eh, ha estado por encima gráficamente, eh, de la mayoría de ellos Eh, es un juego que las campañas me parecen impresionantes Eh, tanto por el sistema de rejugabilidad Por el, eh, por el tema de que, oye, te has dejado un culponable, alguna cosa El tema de las hordas, que creo que se incorporaron en Gears of War 2 El único Gears que tengo un poco de queja Y que yo sigo sin decir, diciendo que no me parece un Gears Es el Jutsman, ¿vale? Pero, eh, a líneas generales me parece un juego muy bueno Es un shooter en tercera persona, como estáis viendo Eh, lo online Bueno, pues es un juego que lo online o lo amas o lo odias, ¿vale? Yo, personalmente, soy de los que no me gustan en online Pero sí que, por ejemplo, me paso muchas horas, eh, jugando modo horda, ¿vale? Porque, aparte, si me veis un poco que estoy manqueando en estos gameplays Tanto de este juego como de los demás Es porque tengo un problema ahora mismo en las manos Que me impide casi mover los dedos, ¿vale? Por lo tanto, me vais a ver manqueando muchísimo Por eso Eh, pasamos al siguiente vídeo Que, eh, creo que muchos ya conocéis este juego Porque ya lo subí al canal como mi juego favorito Pero no es mi juego favorito ni por jugabilidad Ni por el, eh, ni porque sea un juego impresionante No me parece un juego A ver, no me parece un juego ni medianamente bueno, ¿vale? También os lo voy a decir Pero es un juego donde a mí me causa emociones, ¿vale? Es un, es una recreación, eh, con parte de fantasía Recreación fidedigna de Disneyland Orlando Ojo, no Walt Disney Sino Disneyland Orlando Eh, en el cual, pues, han metido algunas cositas Porque a la larga te hace que el juego No sea del todo bueno Pero digas Tío, pues me lo paso bien Y sobre todo, pues, si habéis visitado Si queréis visitar, eh, estos parques Es una de las mejores maneras que hay Por la sencilla razón de eso Es que vas previendo, eh, cosas del parque Sin, sin reventarte un poco la experiencia que sea Luego, eh, dentro del parque, ¿vale? Eh, para mí es un juego que, ya os digo Lo llevo en el corazón Porque yo he visitado Disney Me parece el sitio, eh, mejor sitio del planeta Con mucho, el mejor viaje de mi vida Y es un juego que, ya sabéis Pues le tengo mucho cariño Ya os digo No porque el juego sea la releche del cordero Sino el juego es entretenido Sin más Eh, los gráficos Pues ya estáis viendo Que, bueno Pese a que sea la Xbox One X Eh, los gráficos Pues son los que son O sea, no es ni más Me parece una muy buena adaptación El tema de que le quitaran el Kinect O que no te obligaran a jugar con el Kinect Y poder jugar con el mando normal y corriente Eh, y sinceramente Por eso te digo Pegas Pues que muchos de los personajes Eh, no están, eh, doblados Están directamente en versión inglesa Sí que también son la minoría Pero, oye A la larga Pues tú te gusta Pues que te estén hablando en tu idioma ¿Sabes? Y pasamos al siguiente juego Que no es ni más Ni menos Que... Que... Ah, no nos quiere cargar el siguiente juego ¿Sabes? Si o te tips Aquí os voy a pedir mil millones de disculpas Porque la única manera Que me ha funcionado el medio juego Ha sido de noche ¿Vale? O sea, cuando está el juego de noche Porque no sé qué le pasa Pero los servidores están lagreadísimos El juego me parece un juego Con muchísimo, muchísimo potencial Eh... Esperemos que no la caguen Porque llevan una temporada Que no han sacado así cosas Muy, muy, muy Muy tops Pero sí que me gusta el juego ¿Vale? El juego es una recreación De... Una vida pirata De que tú tienes que ir Pues lo que hace un pirata Pues vas buscando cofres Vas yendo a por enemigos fantasma O sea, te van a dar un toque de fantasía Tú tienes que dirigir el barco Lo diriges con amigos Que es mucho más divertido Me parece un juego Sobre todo eso Tiene muchísimo potencial Los gráficos a mí me encantan Porque son unos gráficos Que no te... No son gráficos reales Pero sí que son gráficos Que dices Uh, madre mía Pues son gráficos Que te entretienen Que te... Que te llaman la atención Para decir No son gráficos malos No son gráficos Exageradamente realistas Pero sí que son unos gráficos Que te llaman la atención ¿Sabes? Que no te dejan indiferente A decir Oye, pues los veo raros Oye, pues me gusta Oye, pues no me gusta ¿Vale? Personalmente yo les digo Sobre todo eso Es un juego que tiene El potencial suficiente Como para poderlo Eh, ampliar Todo el tiempo Que les dé la realísima gana Me parece un juego Que... Que es bueno El juego es divertido Lo único es Eh... No me gusta El sistema que tiene online De que tú tengas Que reventarte la cara Tú un barco solo Con un tío solo Contra un barco Con cinco personas O con cuatro personas ¿Vale? Bueno, con cinco personas No se puede Se te puede con cuatro Es la única pega Que le pondría a este juego Pero la verdad es que os digo Me entretiene Me divierte Es un juego que Sobre todo es eso Tiene el potencial suficiente Para ser uno de los mejores juegos Que ya hayan podido sacar ¿Qué pasa? Que a día de hoy Están un pelín estancados Y... Podían igual Esforzarse un poquito más ¿Vale? Como por ejemplo Puede ser el siguiente De los casos Que es Ya estamos en Playstation Y estamos hablando De Blockborne Eh... Juego que no pertenece A la saga Souls Pero sí que pertenece A From Software Que son los creadores De... De la saga Souls Dark Souls Eh... Demon Souls Etcétera Que es un juego Que a mí me gusta ¿Vale? Es un juego Que tiene una dificultad Eh... Media-alta Me parece que tiene Una dificultad Ligeramente inferior Al resto de la saga Souls Por el tema De la bestialidad Pero que es un juego Que tiene un montón De horas de juego Es un juego Complicado Que te tienes que comer La cabeza Para hacer Las cosas Pues las cosas más sencillas Las tienes que intentar buscar Hacer todavía mucho más sencillas Las cosas complicadas Las tienes que buscar Se deben hacer las sencillas Es un juego de rol Donde tú tienes que ir Subiendo el personaje Tienes que ir consiguiendo Armas y armaduras Para Eh... Determinar las situaciones Y tienes que ir intentando Pues eso Sobrevivir Y intentar hacerlo Con... Que te mueras Las menos veces posibles Es un juego Que sobre todo Tiene un lore impresionante Ya os digo Me gusta muchísimo Me hubiera gustado Que no fuera Solo exclusivo ¿Vale? Porque tengo mucha gente Jugando En otras plataformas Que no sea Playstation Y la verdad Me gusta el juego El sistema cooperativo Pues está muy bien El sistema Eh... Del online Eh... Bueno Online De comparativo El PvP Eh... Muchas veces te encuentras En desventaja De uno contra dos Uno contra tres Pero bueno Oye En este tipo de juegos Es lo que hay Es un juego Ya os digo Sobre todo Me gusta Eh... La ambientación Que le dan Es una especie De Londres medieval Londres antiguo Aunque se llama Yarnam Eh... Que es la ciudad De... De los cazadores Y nosotros Lo que tenemos que hacer Es pues básicamente Tenemos que cazar bestias Que... Ahí os lo dejo ¿Vale? Por la sencilla razón De que hace poco Lo pusieron gratis Eh... Por la gente Que se lo había comprado Que se lo había descargado gratis Eh... No os quiero hacer spoiler Porque os digo Es un juego Muy, muy bueno Y pasamos al siguiente Un poco más de lo mismo Estamos en la saga Good of War Eh... Juego que me parece Imprescindible Para Playstation 4 A lo mismo que Gears of War Para Xbox One Y bueno Para Xbox en general Gears of... Eh... Good of War Me parece un juego Que necesitas jugarlo En Play Por narices Eh... Si quieres Si es que tienes una Play ¿Vale? Eh... Tanto cualquiera De los otros De 4 Good of War Disculpad Que es Good of War 1 Good of War 2 Y Good of War Ascension Son juegos que me parecen Fundamentales Luego ya si te quieres Meter en los que sacaron Para PS Vita Que fueron China of Olympus Y el otro exactamente Ni me acuerdo Pero sacaron 2 Para PS Vita Bueno Yo eso se los perdonaría Un poco Pero la verdad Es que es un juego Que... La historia Te atrapa Eh... Es un juego Donde la jugabilidad Es impresionante Yo creo que año tras año La han ido mejorando Juego tras juego La han ido mejorando Sinceramente Este Good of War Me gusta Pero... Eh... Gráficamente El juego Es muy 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 bueno Yo creo que es de los mejores gráficos Que hay ahora mismo En el mercado Y la verdad Me falta algo de... De sustancia Con respecto de los anteriores Good of War ¿Vale? No sé Quizás es que La mitología nórdica Lo he pegado mucho Con Kratos O... Puede ser Pero... Personalmente Os digo Es un juego Altamente recomendable Y pasamos al siguiente Que... Para que veáis un poco Que cambiamos Totalmente de estilo Nos metemos en sangre De sangre nos pasamos A unos gráficos Eh... Totalmente Uy... Ultra cookies ¿Vale? Como es este... World of Final Fantasy Juego por turnos Que me recuerda un montón A Pokémon ¿Vale? La verdad es que es un juego Que me lo he pasado Al cien por cien Que le da un montón De horas Que me parece un juego Divertidísimo Es el típico juego Donde simplemente Te tienes que molestar En jugarlo Y disfrutarlo ¿Vale? Eh... Tiene una dificultad Media baja ¿Vale? En... En algunos combates Si que a lo mejor Se te puede complicar Pero... Eh... Tú lo que tienes Que ir cazando Son los minis Estos Los mini monstruos Que no me acuerdo Como se llaman Y la verdad Es que es muy bueno O sea Es que es un juego Que es por turnos Es como Los antiguos Final Fantasy Que es lo que me gusta Y es una recopilación De todos los Final Fantasy Es decir Tenemos los Mirage Que son... Eh... Los Mirage me parece Que son los monstruos Y luego tenemos Las invocaciones Que podemos invocar A personajes Que salían En distintos Final Fantasy Este juego Ya os digo Me gusta muchísimo 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 Lo he dedicado Muchísimas horas Y... Es que sin más Me gustan los gráficos Porque son sencillos Pero son a la vez Eh... Muy coloridos Muy... Muy vistosos ¿Vale? Eh... También sí que me falla Por poner una pega A todos los juegos Ya no ser aquí Todo lo veneno Lo que sea Eh... Para mí tiene una pega Estos juegos Que sacan El... 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 Las partidas cruzadas ¿Vale? Y es que les bajan Los gráficos Para que estén Eh... Casi casi Equilibrados Con PS Vita Esto a mí A la larga Me resulta un fallo ¿Vale? Porque lo que haces Es que le quitas Gráficos A la consola grande No me parece normal Que... Que hagan esto ¿Vale? Por lo menos No es mi manera De pensar El decir Tío No lo entiendo ¿Por qué leches Has cogido Lo gráfico Los bajas Para poder hacerlo Compatible con la otra consola Y poder jugar Con las dos consolas A la vez Si el juego Me dijeras Que tú lo compras En una consola digital Y después Lo puedes tener De manera digital En la otra consola De manera gratuita Oye Chapo Te la has sacado Has dicho ahí Impecable Pero de momento Es uno de los Únicos fallos Que le veo al juego Si que me gusta mucho Pues el tema De que Pues salgan personajes Tan clásicos Como Como puede ser Ifrit Como puede ser Eh... Begemud Eh... Todos estos Shiva Todos los personajes Odín Es que te salen Todos los personajes De todas las épocas De Final Fantasy En este estilo de juego Que ya os digo Además de que Los podemos capturar Podemos capturar Los distintos bichos Podemos tener Un montón de ellos ¿Vale? Ir entrenándoles Sacándoles habilidades Desbloqueándoles Un montón de cositas Ir evolucionándolos Es que os digo Es una mezcla Entre Final Fantasy Y Pokémon ¿Vale? O sea Es la mejor manera De describir este juego También os quería decir Que aquí no he incluido En Playstation 4 Juegos con VR Porque haré otro vídeo Aparte Con los juegos Exclusivos de VR Que la única manera Que tengo Es con Con Playstation 4 ¿Vale? No sabéis No tengo Las VR para PC Ni para Ni para móvil ¿Vale? Así que pasamos Al siguiente juego Y cambiamos ya De plataforma ¿Y cuál será compañeros? Pues estamos en Mario Raving Rabbids Me parece que se llama así Y es un juego También otra vez Que repetimos Por turnos Me gustan los gráficos Son gráficos muy coloridos Es muy Mario ¿Vale? Aquí también quiero incluir A Mario Odyssey Lo que pasa es que no quería poner Repetir mucho así Título de El nombre de título Por lo tanto Pues aquí vamos a incluir Este Mario El Mario Raving Rabbids Que como veis Es combate por turnos Donde nosotros tenemos Que desplazarnos A lo largo del mapa Y avanzar en lo que es Una campaña Muy divertida Muy Mario Ya lo digo En la cual Pues eso Iremos desbloqueando Habilidades para nuestros personajes Iremos desbloqueando personajes Iremos desbloqueando armas Me parece un juego Muy bueno Con muchísimo Muchísimo potencial Que no están dejando Para nada de lado Por la sencilla razón De que siguen sacando cositas El Season Pass todavía está activo Y la verdad es que El juego es muy atractivo ¿Sabes? Me gustaría sacar más Cosas de este juego Pero la verdad es que Como siempre tengo miedo De que Nintendo Switch Es muy estricto Con el tema del copyright Pues me echen el canal abajo Así que De momento Estas dos anotaciones Mario Raving Rabbids Y Mario Odyssey Como títulos recomendadísimos Para Nintendo Switch Y pasamos Al siguiente título Que creo que ya lo habéis visto En el canal La verdad es que este Me la he jugado Porque no sabía Si lo había subido ya o no Y es ARMS ¿Vale? Es un juego de lucha Muy divertido Totalmente opuesto A lo que teníamos preconcebido Como sistemas de lucha Porque es Muy parecido a Punch Out Si alguien lo recuerda De Super Nintendo No, perdón De Nintendo Y es que básicamente Lo que tenemos que hacer Es esquivar Y pegar golpes Este juego En el vídeo Que lo estáis viendo Estaba con mando Pero lo recomiendo Jugar con los joycons Separados Porque Os da otra sensación De juego O sea Vosotros vais dando golpes Cuidado con los jarrones Gráficamente Me gusta Porque Volvemos a la misma Tiene una calidad gráfica Que a mi me gusta Este colorido La diversidad de personajes Que hay un montón de personajes De encima Siguen sacando Más personajes Poco a poco Y ya os digo Encima hace poco Estuvo también gratis Un juego que Me entretiene muchísimo Tanto los distintos modos de juego Porque tiene Unos cuantos modos de juego Tiene una especie De mini campaña Por decirlo así Porque es un gran Gran premio No tiene una historia propia Pero El juego es bueno ¿Vale? Sin más Nos vamos a Es lo que hay Y pasamos Al siguiente título Aquí os voy a matizar He metido Splatoon 2 Por un motivo No tengo Muchos títulos Exclusivos De De Nintendo Switch Y no quería repetir Mario Cuando Mario lo dice ¿Vale? Por lo tanto os he puesto Splatoon Porque es un título Que he jugado A ver Aunque esté nivel 13 Yo no he llegado hasta nivel 13 Yo he echado 2-3 partidas Y me parece un juego Que tiene Por lo menos Que ser merecedor De 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 que hablemos de él Por el tema De que es un juego Que día a día Están trabajando en ello Es un juego divertido Es un juego que Es eso sobre todo Lo tiene muy cuidadito Lo tiene muy Semana a semana Cuidando los Los desafíos O no me acuerdo Como se llaman Eso de que te dan una camiseta Que bueno Ahora mismo está la de Michelangelo Y Donatello Que ¿Qué tortuganilla preferís? Michelangelo O Donatello Yo no os voy a decir Cual he cogido Pero bueno Es un shooter Lo que pasa Es que para mi Es un shooter Un poco raro Porque lo que tienes que hacer Es pintar el suelo ¿Vale? Yo cuando iba a casa Y pintaba el suelo Lo más seguro Es que me llevaron Un guantazo Que dijeran Venga A la próxima Pintas otra vez el suelo Y ya os digo Gráficamente No hay mucho que decir Estamos viendo que No está nada mal Es correcto El sistema de brillos Es lo que más destacaría Dentro de este juego Y la verdad Pues eso Recomendable Si es que te gusta este género Y pasamos a unas menciones Honoríficas Para mi Que son Super Nintendo Con la nueva consola Que sacaron Que es la Nintendo Classic ¿Vale? Y empiezo con Creo que el juego Que más horas le he dedicado En mi infancia Como es el Aladín ¿Vale? Me parece un juego Buenísimo Daros cuenta de que Estos juegos Para pasártelos Te lo tenías que pasar Del tirón ¿Vale? Es decir No había Sistema de guardado Por lo tanto Tú tenías que Acabarte el juego Y tenías que Echarle un par de ¿Sabes? Para poder lograr Acabarte un juego Y este Aladín Creo que ha sido De los juegos Que más me ha costado En la vida Pasarme Por ese sistema De partidas Lo que estáis viendo Son imágenes De la Nintendo Super Nintendo Classic ¿Vale? Está la arcade Que sacaron Que Os la aviso No os viene En ese En ese En ese pack Pero sí que Os podéis descargar De manera Ya sabéis ¿No? Sea of the tips ¿Vale? Y Pasamos a otro De los juegos Que también Tengo muchas ganas De enseñaros Que es Super Star Wars Otro de los juegos Que le dediqué Muchísimas horas En el Super Nintendo Y un juego Que me parece Que me costó Creo que fue Después del Aladín Uno de los juegos Que más jugado Bueno no Perdón De los juegos Que más me ha costado Pero Sin embargo Aladín tenía Una Ventaja Y era que tenía Password Y que a lo mejor Podías repetir A partir de cierto punto De la misión Donde querías Volver a empezar ¿Vale? Si te acordabas De guardar el password De apuntarlo en un papel Y tal Mientras que Super Star Wars No Esto te lo tenías que hacer Del tirón Con un buen par Y decir Venga compañeros Que esto Hay que hacerlo ¿Vale? Y la verdad es que Es un juego que Es lo que Tenían las consolas De antes Es un juego Que se basa Simple y llanamente En ir para adelante Y pegando tiros Y pegando saltitos Un plataformero De toda la vida Que oye Pues yo sinceramente A mi me gustan ¿Vale? Y luego Como colofón final Vais a flipar Compañeros Vais a verdaderamente Flipar Porque Os tengo preparado El que Para mi ha sido El juego ¿Vale? El juego Y no es Ni más Ni menos Que mi primer Dragon Ball Este juego Para que os fijéis Era de importación A mi me costaba 500 pesetas Ojo Del tiempo que se esté hablando Me costaba 500 pesetas Alquilar el juego Porque venía El cartucho Y venía El adaptador Porque este juego Era de importación Este juego No existía en España Y de hecho La mini traducción Al inglés que hicieron Era Dragon Ball Legend of Saiyan O Saiyan Y la traducción Estaba mal hecha Porque Saiyan Lo escribieron Como suena S-H-A-I-E-N ¿Vale? El juego Como estáis viendo No tiene mucho O sea Eso es lo máximo Que podías hacer Dentro del juego Luego sacaron otro Que era el El Me querré acordar Tío El Dragon Ball Z ¿Vale? Que ese Verdaderamente Tengo ganas De encontrarlo No he encontrado El Room El sistema Que necesito Para poder jugarlo En la Super Nintendo Y es que me parecía Tremendo Que con cuatro botones Como mal puestos Sin combos Y sin nada Le dediqué Muchísimas Muchísimas horas Yo conocía antes Este juego Que Que el anime Y que la serie Básicamente Por eso Porque Lo vi en la tienda Lo alquilé una vez Y luego ya Cada dos por tres Pues lo alquilaba Este y el Z Y luego La tienda cerró Y me vendieron el juego ¿Vale? Y con esto Quiero deciros una cosa Después de enseñaros Todos estos Grandes Grandísimos juegos ¿Cuál es vuestro favorito? Y sobre todo ¿Os gustaría un Warthrook De alguno de ellos Así en plan Completo Al cien por cien Así que espero Vuestra respuesta En comentarios Y espero que os haya gustado Si es así No podéis entrar De ahí arriba Ahí me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo Muy muy guay Que digáis Tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente ¡A GURBERUR!